Amigos, buenas tardes por aquí compartiéndoles un nuevo video, ahora vamos a preparar algo que se me antojó, por ahí un choriqueso, nomás que ahora le vamos a cambiar a longaniza ya que no encontramos el chorizo, pues va a estar muy sencilla la receta, no se ocupa mucho, por aquí la longaniza, queso, que se funda el queso, hay que buscar referencia de este, algunos champiñones, y por acá mi ayudanta, y acá tenemos la piña, esto es que vamos a pasar a, explicar primero, lo que viene siendo, el queso, y esta un poquito mas facil de que lo, lo parto mas asi porque, menos tiempo, ya que si lo vamos a desmenuzar, miren, ya que lo, lo desmenuzamos, tambien se puede pero, vamos a tratar de asi ya, ya empezamos, por ahí le tanteamos, cuanto mas o menos, para cuantas personas, ya lo que, lo que vamos a usar, pues aqui no, no somos muchos, no somos 4, con otra niña pues somos 5 ya, pero pues, no come, no come mucho, miren nomas, que trabajos de niña, miren, si verdad, diles como se hace, por ahí saluditos, allá mi sobrino Jorge, que seguro ahorita que mire el video, me va a antojar, de verdad, jorge, saluditos por allá donde esta jorjito, por allá palibiston california, primeramente dios, pues pronto lo estaré visitando, voy a hacerle el choriqueso al sobrino, pues miren, aquí aquí tenemos ya el queso vamos a bajar un plato estás trabajando? si él está escondiendo la piña ah, me estás escondiendo la piña chiquitita si ahora si, yo pienso que con ese queso y así planteamos que vamos a ocupar más, pues ya digamos por aquí pues también no somos no somos muchos la longaniza no 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 el aceite ya se la quito ya a ver los champiñones como ustedes gusten grandes, pequeños aquí nomás tengo 5 esos son los que voy a usar más que suene la banda no vamos a ocupar mucho aceite un chorrito de aceite ahora sí vamos a pasar a echar la longaniza ahí haciendo tantito vamos a ir a ver vamos a ir a ver vamos a ir ¡Gracias! Ya que se cocina un poquito más, le vamos a echar la piña, ya que la piña no venía en lata, siempre una piña, ya le saco unos pedacitos. Aquí tenemos la piña, ahora sí, aquí quedó la longaniza, la piña. Para que haga un poquito más de sabor, aquí tengo un jugo de piña, un poquito. Un chilito habanero. Un aceite, con esto sabe, ahora sí, súper delicioso. Nada más que no tenemos habanero, no he preparado. Así es que, pues ahora, vamos a usar en botella, una botellita que tengo ahí. Y así le vamos a agantar los champiñones. Esto ya es al gusto de cada quien. Que le quiera echar la piña, los champiñones. A mí me gustó mucho así. Gracias. 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 Y yo siempre sin hablar, ¿verdad? Es que me concentro. Ay, disculpen. Quizás falta poquito más que se me suelte la lengua. Pero ojalá poco a poco, poco a poco. Miren, aquí ya va quedando. Esperar un ratito y le echamos el queso. Pues ahora sí, esto ya está listo para echarle el queso. Y listo para echarle tortilla. Y listo para echarle el queso. Y listo para echarle el queso. Para que se derrita solito. Ya, por ahorita ya volvemos ya que se derrita bien. Pues ahora sí, le vamos a dar una revisada a ver cómo va. Ahí va quedando. Por ahí un ratito más. Y ya está listo. Pues ahora sí, a revisar. Miren. Ahí quedó. Nos traemos las tortillitas de harina. A mí me gusta de harina. Miren. Conoce esta mecánica, dicen por ahí. Cada quien se sirve a su gusto. Así es como nos servíamos por allá con, con mi sobrino Jorge. Miren. Este lado es mío. Así es que caliento la tortilla. Miren. Miren. Este lado es mi sobrino. Este lado es mío. Miren. por ahí, hagan esta receta, está muy sabrosa, miren, cada quien, por ahí se sirve a su manera, a su modo, nada más que les digo, nos hizo falta, el habanero, con su respectivo aceite, como me dio la receta por allá, mi amigo José Farías, pero miren, ya ni modo, vamos a tener que usar esta salsita, además con cuidadito, que cuidado, verdad, miren, ahora sí, amigos, amigas, familia, provechito, muy picante, ya me hizo llorar, no le echamos mucho, verdad, pero, pues bueno, amigos, ay, está bravo, espero les guste la receta, por ahí vamos a estar subiendo más videos, ojalá me ayuden a compartirlo, a los que no se han suscrito, se suscriban, le den un like a la, con un, la campanita de notificaciones, para que les estén llegando más videos, saludos amigos, hasta la próxima, ¡Ahúah!